¡Hola, Teté! ¿Cómo estás? Disculpa que caiga así sin avisar, pero estaba cerca y pensé que podía ver a Fernanda. ¿Está? Eh, ya está en su cuarto, pero no se siente bien. Discúlpame, Raimundo, pero acabo de hablar con Maricucha y me ha dicho que han despedido a las cocineras. ¿Tú sabes algo? Sí, sí, están descontroladas, olvídate. Mira, lo último que han hecho es pegarle a un cliente y fallar con los pedidos. ¿Le pegaron a un cliente? Imagínate. Así que Gregorio y yo hemos decidido anular los envíos de desmenudo. Pero se van a quedar sin trabajo. Me parte el alma, ¿no sabes? Me parte el alma, pero vamos a indemnizarlas. En realidad la empresa tiene que seguir siendo rentable. ¿Rentable? ¡Por favor! Si yo tengo que hacer pasteles para sobrevivir. No nos cae un sol. Es que no te he contado, Teté. Ha llegado un cheque por 25 millones de dólares. Nuestros enlatados están por todo el mundo. ¿25 millones? Así como lo oyes. 25 millones. ¡Ahí te la dejo, Teté! ¿Ah? Voy a ver a Fernanda. ¿Somos millonarios? ¿Soy millonaria? ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Raimundo, te amo! ¡Ay! ¡25 millones de dólares! ¡Ah! Fernanda, a ti te conviene casarte conmigo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ahí, ahí detente. ¿Que me conviene qué? ¿Qué me conviene? Si te casas conmigo, no te va a faltar nada. Nunca. Y vas a acceder a una fortuna de cuatro mil millones de dólares. ¡Pasa, Teté! Nanda. ¿Qué haces acá, Raimundo? Teté me dejó pasar. Vamos a desayunar al club. Tengo una buena noticia y es motivo de celebración. ¿Estás bien? No. Amanecí con mucho malestar. ¿Qué tienes? No sé, creo que una gastritis, algo estomacal. Nada importante. ¿Segura? ¿Quieres que te lleve a la clínica? No. No, no quiero ir a la clínica. Gracias. ¿Segura que estás bien? Raimundo, ¿de verdad? ¿Te quieres casar conmigo? No te das cuenta que perdimos el control Y otra vez el dolor se apodera de mí Por supuesto que me quiero casar contigo. Todos los días pienso en casarme contigo. Aparentemente puede parecer un poco abrupto y rápido, pero si te pones a pensar, es lo que te conviene, Fernanda. No, yo ya no tengo nada más que pensar. Acepto casarme contigo, Raimundo. ¿Te estás hablando en serio? Sí. Acepto casarme contigo. Me agarras frío. Ni siquiera me la termino de creer. ¿De verdad? ¿Sí? ¿De verdad, Fernanda? De verdad. Vas a ser feliz. Te voy a hacer muy feliz, vas a ver. Muy, muy feliz. Hay que celebrarlo, ¿sí? Yo voy, vengo y dile a Tete que te cuente lo que le acabo de contar. Ok. No sabes lo lindo que es. No me dijiste que podía respirar Pero todo como siempre En palabras quedó Yo te vi Mentiste otra vez Y llorando me quieres convencer Ya es muy tarde ¿Cuántas veces te perdoné? ¿Estás segura de lo que estás diciendo? ¿25 millones? Así como lo escuchas. ¿No es increíble? Ver para creer, ¿ah? Yo hasta que no vea la plata No le creo ni una sola palabra a Raimundo Rossi ¿Pero por qué no le vamos a creer Si hasta ahora ha cumplido Todo lo que nos ha prometido? Más o menos, ¿ah? ¿Te sientes bien? ¿Almorzaste? Mira que ahora tienes que comer por dos Ay, Tete No empieces con esas tonterías, ¿ah? No tengo apetito Ya, ya comeré después Acepté casarme con Raimundo ¿Qué? ¿Te vas a casar? ¡Ch, no grites! No pienso pasar el resto de mi vida sola ¿Ah? En la miseria Casarme con él es Lo que me conviene, ¿no? ¿Le contaste del bebé? No te preocupes Nadie tiene por qué saber Que ese bebé es del gato Nadie Ay, maricucha Ya no podemos seguir esperando acá Quizás podamos vender algunos menús Por mi barrio Y si salvamos el día No, señoras Solamente tienen que esperarme un ratitito Porque en cualquier momento se comunica Tete con Fernanda Solo un momento Con calma Hace rato dijeron que vendrían y nada Lo siento, maricucha Pero parece que nos están tonteando No, por supuesto que no A ver, llámalas Maricucha Nosotras no desconfiamos de ti Pero la señora Corbacho Sí, yo lo sé Yo lo sé Ya también está por llegar Ay, no Es maricucha Quiere que volvamos a contratar a las cocineras de los menús ¿Que la despidieron? Yo lo sabía Sí, Gregorio Pero no nos consultó Igual hablé con Raimundo Y me dijo que es lo mejor ¿Tú qué crees? ¿Qué es lo mejor? Se nos van a ir encima Eso es lo que va a pasar Ay, pero ¿sabes qué? Yo sinceramente no tengo cabeza para estas cosas, la verdad Dile que no podemos ir ahora Que ya mañana vamos y conversamos y arreglamos las cosas Dile, dile ¿Mañana? ¿A qué hora? Ay, dile eso para que deje de insistir, pues Ya la conoce, no va a parar No nos va a dejar en paz Va a llamar, llamar, llamar No, no, no puedo hacer eso Ya, pues, ya Ya, tráete, tráete Hola, maricucha Aló, Fernanda Oye, sinvergüenza, canalla atrevida Aquí estamos esperando con las cocineras ¿Dónde están? Tenemos que sacar a Gregorio como sea No, no, no Claro que no, maricucha Nadie va a sacar a Gregorio No, tranquila Mira, ¿por qué no le dices a tus cocineras Que estamos acá tratando de... Que están escuchando, están aquí A ver, señorita Fernanda Díganos, ¿qué tiene que decirnos ahora? ¡Hola! ¡Hola! Diles a las cocineritas lindas Que estamos haciendo todo lo posible Para resolver esta situación Y que mañana en el pleno lo vamos a hacer ¿En el pleno? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!